Hola amigos de Orquídeos Informativos, estamos aquí en lo que es la Plaza Allende, donde se está realizando el retiro de los locales que están funcionando como restaurantitos y entre otros detalles. Esto se ha debido a las malas condiciones en las que se encuentran, como se puede apreciar, pues simplemente se llega a un acuerdo con los comerciantes que van a ser ubicados hacia otro sector, aquí también del primer cuadro de la ciudad, y pues a partir de este día estos locales están siendo desmantelados para ser retirados y realizar su ensañamiento de esta Plaza Allende. Esos trabajos empezaron a ser realizados temprana hora, desde jueves, por personal de concentración social y limpieza pública. Como podrá ver, amigo de Optimus, estas son las condiciones en las que se encontraron en partes locales, algunos todavía se encuentran funcionando, pero se dice que también van a ser ubicados próximamente, ya se había llegado un diálogo con estas personas y pues todos estén de acuerdo en ser ubicados siempre y cuando que sea también de este sector de Matamoros.